Estiramos una máquina un poquito larga, entonces tenemos que descansar a su voz para poder verlo todo en la noche. Y hoy en la noche se van a dar cuenta de por qué es mejor que descanse, no saben la carga de trabajo vocal que lleva el personaje. Es un doble personaje, tenemos que ver un disco, primero como hombre y después como se transforma en una exuberante mujer, el papito querido. Y pues realmente por eso preferimos que descansar ahorita para que esté subermita a la ciencia para esta noche. Pero pues nos queremos invitar el día de hoy al Teatro Metropolitano, aquí pues estamos un papito querido que es la obra más exitosa de todo el año. Ha estado teniendo soldados en todos los lugares donde se ha presentado, con Luis Gatica, con Víctor González, con Ivo Zulita, con Esther Fizalas y con Manuel Zulita. Entonces pues nos esperamos hoy en el Teatro Metropolitano, vamos a tener dos funciones, a las 7 y a las 2 y media. Y ojalá que puedan estar por aquí, pues aquí estén los famosos. Están a divertir mucho, eso es un hecho. Es una comedia muy divertida, como le digo Gabriel, la más divertida que ha habido en este año. Hemos estado aquí por todos los lugares y aparte de que han sido llenas totales. La gente no para de reír, es impresionante y como actor enfrenta en el escenario, ver ese feedback del público disfrutando la obra es algo que no es indescriptible y que no tiene precio. Víctor, sabemos que es tu primera vez en teatro, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué experiencia te ha dejado esta obra? Pues te puedo decir que hasta el día hoy de mi vida es de las experiencias, o si no es que la experiencia más impresionante que he vivido. Mi primera vez en teatro, pero con un éxito como es Papito Querido y con tanta gente y con una obra que realmente llega, pues saca las mejores sonrisas, es divertida. Esa experiencia de llevarme cada noche, esa energía que hay de la gente, esos aplausos, es algo indescriptible que no le da ninguna novela, ninguna película, ningún set de televisión, que también tiene su encanto, pero vivir esto es algo adictivo y algo que siempre quieres más y más y más y dar más, obviamente. O sea que te vamos a seguir viendo en obra. Por supuesto que sí, Papito Querido. Víctor, en las noches te vemos como villano y ahora en comedia. Ahora estoy en comedia, soy un chico enamorado que quiere presentarle a mis papás, a mis suegros, no tengo suegra, y mi suegro va a hacer todo por el amor a su hija que tiene, por el amor a su yerno que soy yo, y le voy a presentar a mis papás. Y mi suegro va a hacer las meses de mi suegra también y se va a convertir en una comedia de enredos porque, pues ya mi suegra, ya lo dijo Gabriel, es exuberantemente guapa, entonces hasta mi papá se pone nervioso. Cuando lo vieron por primera vez ya caracterizado así de mujer, ¿cuál fue su primera impresión al ver al señor Humberto? ¿En cuánto lo ve? Dice yo. Me caso. Qué guapa. Cristian. Cristian, no manches. O sea, yo se me quedé así de guapo. Sí. Se ve impresionante. La verdad que la caracterización es extraordinaria. El trabajo de Connie como caracterizador aquí y el trabajo que está haciendo Humberto es impecable. De verdad, y como bien dice Victor, o sea, la historia trata de un padre, de qué sería capaz de hacer un padre por una hija, por ver feliz a su hija, ¿no? Pues cualquier cosa, basta convertirse en lo que no es, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde arranca el enredo. Mi personalidad es el papá de Edito, que soy Joquimbo, del mazo grande para sus órdenes. ¿Cómo se llama? Pues nada, de repente ya está en una etapa en la que no soporta mucho a su mujer, ¿no? ¿Qué haces este papá de Edito? Sí. Y este, y de repente sale esta mujer tan exuberante, tan bella, y dice, de aquí soy, de aquí soy. Y entonces empieza a coquetear y viene ahí un juego y todo eso, tratar que no se den cuenta, pero bueno, se le saque porque esta mujer le mueve las más bajas pasiones, ¿no? Y ya verán lo que pasa. Sí, es una comedia súper divertida y sin querer ser, sin querer dar ningún mensaje, porque no somos ningunos maestros, ni vamos a educar a nadie, pero el mensaje es eso, precisamente que cuando el amor se termina, es mejor decir la verdad, y de lo que está dispuesto a ser un padre por el amor a su hija o a su hijo, es todo ese, como que no es el mensaje que queremos dar, pero es lo que se ve en la obra, a la par de una diversión total, una comedia de enredos, entradas y salidas, y no paran de reír, de verdad, no van a parar de reír, es muy recomendable. Víctor, ahorita mencionabas que es tu primera vez en teatro, ¿cuál fue ahorita como que tu reto histórico más grande para poder trabajar con Humberto Zurich y sobre todo con los demás? Pues bueno, detrás del reto de trabajar con este gran elenco al que acompaño, que es Luis Gatica, con Zurita, Stephanie y Humberto como director y como director, pues tener una personalidad como él dirigiendo la obra, alguien que tiene toda esa trayectoria y sobre todo, tengo muchas escenas con él. No es la primera vez que me dirige, él me dirigió en Azul Tequila hace 25 años, hemos llevado una amistad durante el tiempo, pero ahora nos encontramos en el escenario y es puro aprendizaje, ¿no? Aprenderle a mis compañeros como Luis Gatica, que tiene toda la vida en esta profesión, también hemos trabajado en varias novelas, trabajar con Gabriel, que es el mejor productor que en este país. Y todos tus compañeros, si ha sido una experiencia inolvidable y te lo explico, no, es algo que no se puede dejar tan fácil, ¿no? Como que es adictivo y quieres más y más y más. O sea, ahorita me estoy saboreando lo que voy a sentir en la noche, ¿no? Independientemente de darlo todo para el público, es lo que yo me voy a llevar, que es ese como rush, es indescriptible, pero es como una droga, ¿no? Es, ah, quiero más y más y ver el aplauso. Y viene la otra función y se pasa rapidísimo el tiempo porque estás ocupado, concentrado y mentido en la obra, ¿no? Y ya con tanto tiempo que llevamos, pues ya se convierte en un chip que nada más te cambies y es una vida ahí, ¿no? En el escenario. Y ver a la gente, las reacciones en vivo, el aplauso, es algo único. Gabriel, el amor al teatro heredado de tus padres, de tu familia, ¿qué diferencia hay en esta apuesta de escena de papito querido a la de hace muchos años? Pues muchas diferencias, primero que nada la apuesta anterior fue en los años noventas, con Alberto Ropas el caballo, la producía mi padre, José Roberto Marela, y pues ahora es una adaptación totalmente preocupada porque, pues, el mundo cambió. Hay celulares, hay tablets, hay... Internet. Internet. Hay una nueva forma de vida. Alexa. Y se metió la interpretación, ¿no? Yo creo que es muy diferente la interpretación que Alberto le incluyó en su momento, que era un actor cómico abierto. Alberto hace una creación de un personaje diferente, de un personaje... Todos los personajes son diferentes a la apuesta anterior. Es la misma obra de Rodolfo Rodríguez, autor mexicano, pero totalmente actualizada y, pues, totalmente actualizada para lo que la gente quiere de la obra. Luis, ¿cómo te sientes de regresar? ¿Cómo es la primera vez? No, no, ya había venido yo, este, con 12 hombres en pugna hace muchos años, y, este, muy contento de regresar. Siempre, siempre es... Es una experiencia hermosa ir visitando a cada plaza del país, porque, además, yo sí quisiera subrayar algo. Este... Se juntaron muchos factores para que esta obra tuviera un éxito. Por... Por Dios, por la vida, por el destino, por lo que tú quieras, pero junto a un gran productor, con un gran actor y director, conformaron un elenco, el señor tomó riesgos y dijo, vamos a ver qué pasa en octubre y noviembre, y, de repente, agotados, 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 y dijimos, a gran. Este, como que la gente quería salir, ya, quería volver a estar en las butacas, viendo a sus actores, este, disfrutando de un espectáculo y demás, y, de repente, pues, señores, continuamos en enero, y desde mediados de enero, estamos en el camino, estamos en la legua, como decimos, y, este, estamos muy contentos de la reacción del público, y muy contentos de traer entretenimiento. Ojo, esta obra no es una obra pretenciosa, la única pretensión de esta obra es que se vean, que se diviertan. Y eso está asegurado. Que se enero, si no. Y como dice Luis, había teatros, hemos ido a lugares donde había teatros que llevaban dos años cerrados, por la pandemia y todo eso, entonces, somos como que los pioneros en reabrir las giras por la república, y eso nos, como dice Luis, se conjuntaron muchos factores, y es por eso que los éxitos son recetas que no se pueden dar, no son cosas que pasan, no son magia, magia en el momento. Oye, independientemente de las veces que has estado aquí en la zona de Tampico, tienen un público ya cautivo, ustedes, el teatro en sí, y la gente ya tiene necesidad, o le hace falta, es esto, el salir un poco de este encierro que duró más de un año y medio, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista en este sentido? ¿Crees que deba de haber más teatro todavía? Por supuesto que sí. Y detrás de nosotros tienen otras obras de teatro también haciendo gira. Es muy curioso, pero de repente llegamos a una ciudad y nos encontramos con que viene otra obra, y luego viene otra obra, y luego viene otra obra, y así, o sea, se está recumbrando todo, bendito sea Dios. No sé, pero sí coincido con Víctor, creo que este señor que tengo a mi lado, es un hombre que le encanta correr riesgos, no sé a mi lado, y este, chulo personal y verlos que no tomaría, ¿verdad? Pero si los toma y le sale. Pues entonces, ¿qué le vas a discutir a alguien que sabe de esto? Pues yo creo que más que tuvo el mejor maestro que fue su padre, ¿no? Y este, y aquí estamos y llevamos, ¿qué estás haciendo? O sea, llevamos como 35 plazas. Como 35 plazas, no más, para Estados Unidos. Para. Porque para mí no estamos en Estados Unidos. Entonces, imagínense, o sea, así de exitoso ha sido Papito, querido. Y el público no se lo puede perder, y yo creo que tiene que salir volando a comprar los boletos, porque se van como cualquier cosa. Y fíjense que más en este momento que estamos casi a punto de celebrar el Día Mundial del Teatro, es una buena oportunidad celebrarla, festejarla, yendo a verlos a ustedes, exactamente. Además van a ver a un Humberto Zurita totalmente diferente al que estamos atrefundados. A verlos a verlos. A verlo de las series, al menos, a verlo de las mujeres. Muy serios. Muy, muy serios. Es una novela de villano muy recalcitrante, y pues aquí se van a sorprender porque de verdad, la gente no para de leer desde que se habla hasta que se cierra el cineón. Y créanme que ir a ver un vestido de mujer ¿qué hacen todos los compañeros? pero nos conjunta toda la obra y son hora y media, hora cuarenta que no paras de reír y a nosotros se nos va como agua estando arriba del escenario viviendo el personaje, viviendo la obra nos reímos a veces se nos salen las cacajadas porque las situaciones son divertidas de por sí entonces no nos salimos de la idea del guión de la hora, pero improvisamos en el momento eso que son de repente salen cosas en escena que el público se muere de la risa y se ríe con nosotros y entonces de repente te gana la risa a mí hay partes en las que verdaderamente no puedo de la risa, o sea, me tengo que volver a coxil, la verdad ya no puedo, pero este yo siempre he dicho que nosotros tendríamos que parar por lo menos medio boleto porque nos sentimos demasiado y eso nos hace ser cómplices del público porque o sea, cada estado es distinto hay gente que se le da una cosa entonces nos hace ser cómplices porque nos reímos esperamos compartimos ese momento de risa con el público y los llevamos a la obra y todo lo metemos se convierte en una ceremonia el teatro es 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 místico ¿alguna anécdota chusca que te haya pasado? bueno, nos ha pasado muchas cada cada función es todo mágico también el teatro cada función es distinto y hay anécdotas chuscas que resuelves en el momento por eso también tiene su chiste de teatro porque no puedes parar no sonó la música tienes que improvisar y cantar ¿no? entonces son cosas chuscas y cosas que en el momento se resuelven porque es en vivo aquí no es corte otra vez es sal la gente está ahí no puede romper el momento no puede decir espérenme espérenme resolvemos y eso sale sale adelante todo y eso es lo mágico también que muchas veces ni el público se da cuenta de que hubo a lo mejor un error técnico o a lo mejor algo que no que no estaba en la obra pero uno como actor nuestro trabajo es resolver el momento y lo que ha aprendido en el teatro es eso que no hay corte que es corte y queda esa es la primera oigan y si pueden ayúdenos una cosa a recomendarle al público que apague su teléfono en la obra ¿cómo? porque si no lo hiciste se pone mal visita me refiero al personaje suena suena la suena o sea de Humberto al personaje de Humberto se pone mal y entonces de repente empieza a bulear a los vecinos y les dice de cosas o busca razón o busca razón pero es que es increíble que les les están avisando por favor apaguen sus teléfonos o pónganlos en modo avión ¿no? modo silencioso ni siquiera en modo avión y no lo hacen entonces si de repente nos acabamos de dar pero pues tratamos de sacar una risa de eso me explico porque queremos aligerar hay muchas cosas medio estresantes en el país la vamos a divertirnos la vamos a pasar la lema la vamos a freír en las ruedas de Pensa también ¿no? en las de Pensa sí que lo saquen como Susana Zabaleta al público que estaba con el teléfono celular sí no en torrón ella estaba cantando y él no dejaba el celular y pues lo sacó mencionando lo único tanto ahorita estamos organizando momentos difíciles incluso económicos pero aún así la gente quiere risoterapia y sin duda tuvo muy buena venta esta hora papito querido de agradecimiento por esos tan pequeños que pagaran ese volante y que van a estar ahí con ustedes por favor en Buenos Aires es una plaza a veces difícil para el teatro pero esta obra pues se está logrando como que va a vender bastante bien mira créeme que las dos horas que se van a pasar de risoterapia como bien dijiste les va a ser salir del teatro felices riéndose platicando las babosadas que podemos llegar a decir los dos arriba en el escenario créeme que la verdad es que yo sé que a lo mejor si nosotros lo decimos dices bueno ni modo pero créeme que cuando vean a Humberto Zulita vestido de mujer haciendo a Luisita la suegra madre santa ya es mucha admiración pero ahorita que no está aprovecha que no está bueno te lo está diciendo Toquimbo del mazo grande yo te diré un poquito cuando tú me grabas yo no creo que tampoco sea una una plaza difícil para el teatro yo en 30 años que tengo de venir aquí siempre me llevan muy buenas satisfacciones en muchas obras en hijas de su madre en las hervías en las mujeres he regresado en algunas ocasiones con las mismas obras creo que el público de Tampico es un público muy exigente es un público que está acostumbrado a ver espectáculos de primer nivel como lo es este nosotros venimos con la misma escenografía que nos presentamos en todas las ciudades del interior de la república en la ciudad de México creo que traemos un espectáculo de primer nivel como lo han mostrado en soldados en toda la república mexicana de Reino ya regresamos por segunda vez con segundo soldado ustedes me dirán era clásico Tigre Rayados clásico Guadalajara América un frío de tres grados Barcelona empezaba y él ya estaba adoptado las dos funciones increíble cuando pensamos que no había nadie por todo lo que se ha acabado y él ya ha preguntado las dos funciones Torreón por segunda ocasión también ha votado las dos funciones y él vamos a Madalajara que le damos las dos funciones otra por segunda ocasión entonces por eso quise venir a Tampico porque Tampico siempre nos hemos llevado grandes satisfacciones a Tampico y espero que papito querido no sea la excepción antes podíamos venir a lo mejor con más frecuencia porque podíamos hacer Reynosa Ciudad Victoria otras localidades del estado de Tamaulipas que pues sabemos que están muy golpeadas por la violencia y que pues no nos es posible ni llegar siquiera a Tampico lo logramos entonces pues encarecidamente les pedimos su apoyo para que la gente de Tampico pueda seguir disfrutando y que no ocurra lo que ocurre en Reynosa o en Victoria que pues ya no podemos ir siendo que eran plazas extraordinarias Tampico creo que la unidad de su gente ha logrado que salgan adelante y que somos más muy buenos que los malos y que todo el mundo va a depender de este antropo que tocó y no a la ciencia y hay una cosa no sé si se han dado cuenta luego hay veces que hasta los envidiosos hablan feo de las otras obras han escuchado ustedes algún comentario negativo ni de parte de los envidiosos imagínate 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 olvidar lo que está pasando en la vida malo bueno estresante económico peligroso lo que sea son dos horas que nos vamos a ir se van a reír y van a salir un mejor sabor de boca y eso no te motiva para empezar bien para acabar bien el día y empezar bien en la mañana esa resultará bien necesaria ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues sí vamos a reiterar la invitación ¿ya? ¿también? gracias a ti que nos reciben de verdad gracias por su nutrida concurrencia chin chin el que no vaya para que de verdad se sorprenda con la gran caracterización que se van a enamorar todos se van a enamorar no los de mentas con mi cum por favor ahorita que cerramos ya un poco de una de las preguntas sobre el poquito querido quisiera dar falta pues para saber su sentir ¿no? en todo otro tema que el día de hoy cosa todos nos como con sorpresa que me refiero al agradecimiento de Redca Jones ¿ustedes trabajaron de cerca con ella? ¿cómo fue? pues se recibe esa noticia presentada a los dedos se lo cumple y hablaste papito querido mira lo único que yo podría decir de Rebeca es que fue un mujerón una actriz extraordinaria que en cada trabajo se entregaba al mil por ciento una mujer que luchó contra una enfermedad que cada vez que oímos el nombre de esa enfermedad yo al menos se me pone la piel chinita de 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 lo que significa ¿no? ella dio una gran batalla este fue una mujer muy querida muy querida en el medio por todas las generaciones fue una mujer que fue un ejemplo de lo que es su profesionalismo de lo que es dedicación hacia hacia su profesión hacia lo que le gustaba hacer tristemente bueno ya no están con nosotros pero tú te puedes dar cuenta en redes en medios como era de que de admirada y de respetada donde quiera que esté pues le mandamos nuestro amor nuestra admiración nuestro cariño nuestro respeto siempre otro de los grandes que también tiene poco que partió Ignacio Lópezcar es un gran actorazo que les ha dejado a ustedes demasiada enseñanza como muy artístico igualmente a don Nacho yo tuve la oportunidad de trabajar con él entonces se empugna y fue una gran experiencia la verdad junto con todos los demás los observadores este pero nos vamos a ir todos no sé si vayamos al mismo lugar pero todos nos vamos a ir no sé no sé